De risas y empeños hicimos nuestros sueños De viajes inciertos, de impulsos y reflejos sin dudar De días desiertos, de noches sedientos Con la vida entre los dedos en cada silencio En cada calle y universo con nieblas y besos Tu aliento entra en mis versos sin hablar Tu mar en mi puerto, a cada paso aún más dentro Te juro que te amo, deja tu alma en mi regazo Que mi vida sin tu vida se me rompen mil pedazos Te juro que te amo, sin medida, sin descanso Es tan fuerte que ni la muerte va a arrancarme de tus brazos Con pasos y abrazos cosimos los quebrantos De duelos y encantos forjamos nuestras manos Y así quisimos despacio en tiempos amargos Con las mieles en los labios tan fuerte amamos Tan dulce nos miramos, el mundo y los años Borrado en nuestros baños y por fin Vivimos acaso un amor aún no inventado Te juro que te amo, deja tu alma en mi regazo Que mi vida sin tu vida se me rompen mil pedazos Te juro que te amo, sin medida, sin descanso Es tan fuerte que ni la muerte va a arrancarme de tus brazos Te juro que te amo, Dios mío tanto yo te amo Amor divino, amor divino, amor humano, amor de amor desesperado Te juro que te amo, sin sentido y con descolor En otra vida te encontraría y te seguiría amando tanto Amor